La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre ha suspendido y ha puesto en disposición de su departamento, el Departamento de Asuntos Internos, a un agente que se observa en este video franqueando al cantante de música urbana Kiko, el Crazy. La DGC dice a través de Twitter que el agente incurrió en violación de las normas. El video se hizo viral en las redes sociales. La escena fue captada en el elevado de la avenida John F. Kennedy con Abraham Lincoln en el Distrito Nacional. En el audio se escucha a personas que irían delante del vehículo franqueado disfrutando la acción de la gente de DGC. Dame un poquito de audio ahí, por favor. Increíble, ¿no? El agente se encargó de quitar del medio los vehículos que iban en la vía porque ahí venía el Crazy. Dios mío, Dios mío. ¡Gracias! ¡Gracias!